Bueno, ya estamos aquí. Perdona un poco que estamos haciendo una pausa un poco larga para dejar que nuestras invitadas se la tomaran con calma y llegaran. Está con nosotros Clara Scherer Castillo. Ella es pedagoga, sobre todo, licenciada en educación, pero además, o maestra, mejor dicho. Tengo los estudios de maestría, nunca me titulé, o nunca alcancé el grado, nunca presenté, la vida me ganó, me apasionó mucho más de estar viviendo que estar estudiando. Muy bien, pero sobre todo activista en temas de género desde hace tiempo. En favor de la igualdad y como las que estamos en una posición desigual hacia abajo, somos las mujeres, pues por los derechos de las mujeres. Correctísimo. Y por supuesto, Pilar Ortega, que es quien nos facilita, la senadora Pilar Ortega, la posibilidad de poder platicar con Clara Scherer, que estuvo hoy en Guanajuato Capital presentando un libro en la Universidad de Guanajuato, con una presencia muy rica y muy plural de mujeres. Platicamos un poco del libro y luego entramos a otros temas que los hay sin duda en estos momentos sobre el tema de la equidad. Contigo aprendí una lección de democracia gracias a la sentencia 12.624. Muy pintoresco en la primera parte y luego muy técnica en la segunda, pero tú ya nos explicarás, ¿no? La primera parte, contigo aprendí, me parece que desde mí, que el libro lo escribimos dos, pero lo vivimos bastantes más. Adriana Ortiz Ortega. Sí. Desde mí, contigo aprendí, significaron, en primer lugar, tener muy claro que un tribunal no es el lugar donde van los delincuentes. Sí hay una serie de situaciones de delincuencia a la que van las personas que cometen un delito y son los tribunales, pero el Tribunal Electoral Federal es para que nos defienda y defienda nuestros derechos políticos, de hombres, de mujeres, de indígenas, de cualquier grupo, cualquier ciudadano o ciudadana. El tribunal está para defender los derechos. Aprendí que los derechos de las mujeres, y yo creo que cualquier otro, se defiende con la ley en la mano y en los tribunales. Sí hay toda una práctica y una corriente fuerte de pensamiento de que no judicialices la política. Cuando están invadiendo tus derechos, cuando están lesionando tus derechos, judicialízala, vete al tribunal y que el tribunal defienda tus derechos. Para eso está el tribunal. Y fue una fuerte e importante lección. Con todas las compañeras aprendí que hay unas con las que quiero seguir toda mi vida caminando como Pilar. Hay otras que no quiero volverlas a ver nunca más en mi vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que las alianzas son no para querernos para siempre. Las alianzas son para buscar, es una estrategia para buscar un objetivo concreto y específico, puntual. Todo lo que piensen, esas con las que yo ya no quiero vivir, no tenían ningún sentido. Compañeros de viaje, les llamaba Lenin. Eran compañeras de viaje, de un viaje muy corto. Duró un año el pleito de la sentencia. Para situar un poco el contexto, esta sentencia va en el sentido de obligar, dentro del marco de la ley electoral que teníamos en ese momento, a establecer las cuotas de género. Obligaba al IFE, que eso es muy importante, obligaba al IFE que obligara a los partidos. ¿Ya la ley lo preveía y no se estaba aplicando? ¿Cómo era la historia? La ley decía que la cuota de género en ese momento debía ser 40-60. El IFE tenía una norma que ya venía aplicando de registro de candidaturas y repetía el candado que venía en la ley. Si hay proceso democrático, se excluye la cuota. Esta frase de si hay proceso democrático, se excluye la cuota, es una vacilada. En primer lugar, porque todos los partidos, para poder ser partido reconocido, tienen que demostrar ante el IFE que sus prácticas son democráticas. Si no, no pueden tener registro. Cuando dicen esto, cualquiera puede interpretar que solo cuando hay prácticas antidemocráticas se va a respetar la cuota. Bueno, si hay prácticas antidemocráticas que le quiten el registro y no se aplica la cuota. Y entonces los partidos aducen que todas sus prácticas son democráticas y siempre se excluye la cuota. Entonces es una trampa del lenguaje y una trampa muy bien pensada de los partidos en la que las mujeres nos chocábamos una y otra vez hasta que un abogado nos hizo ver que la trampa estaba allí y que lo que había que quitar era esa trampa. Cuando fuimos a… bueno, lo primero que tuvimos que hacer fue ir al IFE a decirles, ¿saben qué? Esta norma que tienen ustedes no nos gusta porque es tramposa. Y les dijimos lo que te estoy diciendo. Y lo que se objetó fue la norma en ese momento. Lo que logramos fue que de los nueve consejeros que en ese momento estaban, cinco nos decían tienen razón y cuatro nos dijeron, no, no, pues yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Entonces creímos que cuando las hubieran… porque nosotros habíamos ido a impugnar esa norma con el propio IFE, a decirles a los consejeros y hablar con todos… ¿Y ya por eso habías formado, o se había formado un grupo de mujeres de distintos partidos políticos, incluso de la sociedad civil? Ya estábamos… ya estaba Pilar, por supuesto. Ya estaban varias de mucho peso político. Patricia Mercado. Que eso fue muy importante. Patricia Mercado estuvo desde un principio, Marta Tagle igual. Yo invité a Marielena Chapa, yo invité a María de Los Ángeles Moreno, yo invité a Amalia García. Beatriz Paredes, por supuesto. No, Beatriz Paredes estaba en una situación difícil siendo presidenta del PRI primero y después, ya ni me acuerdo, se regresó de diputada. No me acuerdo cuando dejó el PRI, qué fue lo que pasó. Porque con el presidente del PRI que nosotros tuvimos trato fue con Moreira, ¿no? Fue cuando ya estaba Moreira, no estaba Beatriz. Pero déjame preguntarte, bueno, el libro, si no hay que leerlo, sobre todo quienes estén interesados en el tema de la lucha por los derechos de las mujeres, porque revela un capítulo exitoso de esta lucha, como ha habido pocos y que cada vez se cuentan más, pero que ha costado mucho trabajo, ¿no, Clara? Yo lo que te quiero preguntar es el tema cultural, porque se logra un avance y los partidos políticos dirigidos por hombres y a veces por mujeres, ha pasado, tú mencionaste, Beatriz, encuentran la manera de seguir siendo muy pragmáticos en sus cosas y ver esto como un estorbo, a ver cómo lo arreglan. Inventaron a las Juanitas en el Partido Verde y el PRI lo acogió con singular entusiasmo, ¿no? Y todos los demás, el único que no fue el PAN, en ese momento, en esa elección, pero ya venían haciéndolo con singular alegría. Bueno, hoy que tenemos equidad, que los partidos deben llegar a la Cámara con una representación igualitaria de candidatos, de mujeres y hombres, ¿sientes que algo ha mejorado? ¿Sientes que por lo menos en la cabeza de los dirigentes políticos esto es un estatus de normalidad o lo siguen viendo como una carga que hay que sobrellevar? Yo te digo que… Porque déjame esto nada más complementar. Lo que está detrás es el no ver la riqueza política que puede representar la participación política de la mitad de la población. Como han dicho muchas mujeres, lo dijo Bachelet, pero antes de ella muchas otras, se está desperdiciando la mitad del talento humano, ni más ni menos. Entonces, ningún país puede vivir sin la mitad de su talento, por un lado. Y por otro lado, nadie se puede desarrollar si las mujeres se quedan en la pobreza, que es donde están. Ningún país puede tener un desarrollo equilibrado y sostenible y todo lo que queremos si las mujeres no están participando. Eso ya lo dice la ONU, el Banco Mundial, la OCDE y cuanto organismo quiera, de derecha, de izquierda y de centro. Es más, en Europa, yo creo que fue en Holanda, donde el partido más conservador, el hombre del partido más conservador, fue el que propuso la cuota de género en las empresas, en los consejos de las empresas. Y demostró que tenía éxito, que tenía razón. Las ventas de esas empresas crecieron de una manera importante porque las principales compradoras de cualquier cosa son las mujeres. Entonces, haberte dirigir a ellas, haberles vender coches, plumas, lo que sea, reditúa en beneficio. Pero bueno, eso es otro tema económico. El tema cultural, yo de los partidos políticos, yo te puedo decir que si tú ves sus plataformas, le venía comentando a Pilar, yo ayer las bajé, las tres que dicen 2015, de los tres partidos mayoritarios que están entregadas en el INE. El PRI tiene siete hojas de mujeres y desde el objetivo uno hasta el último, la no violencia y la igualdad y la paridad y no sé cuántas cosas, muy bien estructurado. No tuve el cuidado de leerlo todo porque no tuve tiempo. El PAN pone grupos vulnerables y ahí pone a las mujeres y a los jóvenes. Me parece que es un error enorme de apreciación y un poco lo que tú estás diciendo. Como ya les estorbamos otra vez, vamos a dar al cajón de los grupos vulnerables y otra vez a ver si nos regalan cuatro pesos o dos diputaciones y con eso nos callamos. Y el PRD un poco más en el tono de una arenga de sumense y nosotros buscamos la izquierda pero no dice nada de qué queremos las mujeres. No se consultó a las mujeres de su propio partido porque ninguna, estoy segura, hubiera dicho somos un grupo vulnerable y queremos… Me parece que sí, este avance muy importante para la democracia y la democracia no es otra cosa que igualdad. O sea, la mínima expresión de democracia es un voto, una persona y valen lo mismo todos, sea hombre, mujer, gordo, flaco, chiquita, chiquito o lo que sea, igualdad. Eso es democracia. O sea, la mínima cuestión de democracia no la pueden tolerar los partidos. Bueno, pues no sé qué quieren. Yo no dejo de observar que los temas de género les parecen a los políticos a cargo de gobiernos ejecutivos, presidencias municipales, una parte colateral del debate esencial. No les parece una política pública fundamental, esencial. Ahí están las urgencias y si hay crisis económica y la seguridad pública y todo. Pero el tema de género no parece urgente y deberíamos convertirlo en urgente, porque yo creo que soluciones para los otros problemas podrían estar ahí. Me parece que, sobre todo para las mujeres es urgente estar en un estatus de igualdad, igualdad de derechos. Por eso, porque para vivir la vida con mejores expectativas y con un nivel de felicidad mayor, es importante tener derechos y es importante ejercerlos. Poder pensar lo que yo quiera, decir lo que yo quiera, hacer lo que yo quiera, decidir lo que yo quiero para mi vida, es importante para cualquier ser humano. Las mujeres no estamos en ese nivel hoy en México, en ningún lugar de México. Aunque mis amigas diputadas, senadoras, tienen una posición importante y pueden expresar muchas cosas y representar muchos intereses. Sabemos que la violencia contra ellas en la política es igual de fuerte que fuera de la política. Es más, a lo mejor es mucho más fuerte dentro de la política. Lo hemos visto aquí, hemos tenido debates donde de repente eso ha salido a relucir. A ver, por otro lado, hay feministas un poco más radicales que dicen una cosa que yo a veces también lo entiendo muy bien, que dicen cuerpo de mujer no garantiza pensamiento con perspectiva de género. No todas las mujeres que llegan al poder en ocasiones se ubican en este contexto, en este discurso. Creo que aquí hay dos cosas que hay que tener muy claras. La primera es la democracia, que es igualdad. Entonces, hombres y mujeres tendríamos que saber de igualdad de derechos. Y ni hombres ni mujeres saben de igualdad de derechos. La segunda es dentro de la democracia, es la libertad de pensamiento. O sea, no importa cómo pienses, yo voy a defender tu derecho a decir lo que piensan. Voltaire y todos los más grandes hombres lo han dicho. Entonces, a mí me parece que un avance muy importante fue que llegaran mujeres. No importa qué ideas representaran, qué ideas tendrían, qué propuestas estaban encaminando. Yo les decía en alguna época que para mí era muy importante que no hubiera dos Diegos Fernández de Ceballos, que hubiera un Diego y una Pilar Ortega, que era muy importante que no hubiera dos Manlio Fabio. Sería un exceso para este país. O sea, me parece que dentro del partido las mujeres piensan de una manera muy parecida a los hombres y por eso están en ese partido, por una ideología común, por compartir ciertos principios. En muchas cosas serán diferentes, pero tienen un principio que los hace estar en ese partido. Entonces, no entiendo por qué a los hombres no les da igual un hombre o una mujer. A las mujeres, porque estamos en esta situación, a lo mejor sí les dejamos participar con singular éxito. Creo que el cuerpo de mujer que no garantice pensamiento de mujer o pensamiento feminista o pensamiento de derechos debiera, digamos, dejar de existir en el sentido este que digo, si la escuela mexicana toda nos preparara para la igualdad y nos hiciera conscientes de la igualdad de derechos, creo que no habría esta polémica. Ahí tocas un aspecto central, las políticas públicas, las políticas públicas. Las políticas públicas. Por ejemplo, educación, que sería una política pública. Esta Cámara que va a tener, se supone que ya de los 500 van a ser 250 mujeres y 150 hombres, ¿no? La próxima Cámara. Digamos que lo que tenemos que tener muy claro es que es para candidaturas. Eso no garantiza que gane. Que se gane, que gane. Y con todas las trampas que ya conocemos la 1, la 2, la 3. Las mandan al distrito difícil de cada partido político y no al que está ganado también, ¿no? Como dicen las feministas, los misóginos son muy aburridos y siempre hacen lo mismo. Entonces ya sabemos que lo que van a tratar de hacer es eludir las cosas. La cuota 40-60 llegaron 38% de mujeres, no 40, ¿sí? Porque sí las mandaron a muchos lugares donde iban a perder. Algunas hasta en esos lugares ganaron. Bueno, ¿qué podemos esperar? Pues que a lo mejor lleguemos al 45%. Es un salto enorme. Es un avance para las mujeres enorme. A lo que yo diría, esta Cámara tiene que empezar a producir algunos cambios. Retroalimentaría mucho la lucha por la igualdad de derechos, que se notara la presencia de estas mujeres en el Congreso, ¿no? Yo creo que ya se notó. De entrada, el que haya paridad hoy es gracias a que entraron el 32% de senadoras. Si no hubiera eso, de verdad que las tres que se pararon a hablar por parte de los tres partidos no se hubieran atrevido, porque les hubieran chiflado. Pero déjame ir a lo siguiente, que a lo mejor yo no me expliqué suficientemente bien. No nomás trata de que las mujeres lleguen a cargos públicos. O como alguien desde la calle puede decir, bueno, pues está bien. El pensamiento que tenemos los mexicanos en este momento es que la clase política no está haciendo la tarea. Se están teniendo muy buenos sueldos, se están diciendo cosas muy importantes, pero no nos está impactando a la mayoría de forma positiva. Entonces, que eso generara esas políticas públicas que sí puedan hacer que la gente diga, las mujeres están haciendo una diferencia. No nomás llegaron más y ahora tienen guaruras y coches y están ahí en la Cámara, sino que esto está cambiando la forma de hacer política. En un país muy necesitado de cambios. Yo creo que, aunque no queramos, las mujeres van a empezar a cambiar la política, aunque ellas no se lo propongan. Simplemente por este desprecio que tienen sus compañeros hacia ellas, ellas van a tener que buscar estrategias, y las han buscado, las han encontrado, para cambiar el funcionamiento interno. Creo que cosas muy importantes tienen que cambiar con esta llegada de mujeres y con esta conciencia que muchas de ellas tienen, no sé si todas, pero muchas, de que su partido no es democrático, de que su partido no es cierto que tiene prácticas democráticas. Ninguno de los diez que hay hoy tienen prácticas democráticas. Hay una serie de acuerdos y hay una serie de cuestiones que yo creo que las mujeres tienen que reclamar, junto con los hombres, los militantes de los partidos. Pero creo que estos son procesos, creo que tampoco podemos esperar cambios bruscos. Si tú ves, no sé, yo te digo hoy, la que es candidata al gobierno de Guerrero, yo conocí a su hermana en una reunión y le pedí que me... Sí, yo conocí a Teresa, Teresa es diputada por el PRD, federal. Y le dije, ay, Teresa, hazme un artículo para el periódico que necesito presentar, sobre igualdad de género. Me dice, sí. El artículo que me entregó es, mi abuela nunca supo, nunca festejó su cumpleaños, porque nunca tuvo acta de nacimiento, nunca supo cuándo nació. Mi madre quería estudiar y mi abuelo le dijo no, porque las niñas que estudian se vuelven listillas y ya no obedecen. Yo soy diputada, como tres generaciones, en Guerrero, un estado pobre, con una serie de conflictos que no son nuevos, son... Nueva es la gravedad, pero los conflictos han venido desde hace muchos años. Nueva es la visibilidad quizás también. Como las mujeres caminaron en tres generaciones, ¿no? La abuela, la madre y las hijas. De esas mujeres, la primera ni siquiera tenía derecho al voto. ¿Vale? Ni siquiera tenía derecho al voto, ¿no? Y tampoco teníamos en los 50, cuando ganan el derecho al voto las mujeres que lo buscaron, no entrábamos a las universidades, ¿eh? La primera entrada masiva de mujeres a la universidad se da en los años 70 y en la UNAM. Entonces, sí es verdaderamente una historia compleja. A mí me gustaría preguntarle a Pilar eso que tú dices, porque la tenemos aquí medio de convidada de piedra. Sí. A ver, ¿cómo es en las cámaras, Pilar, esta convivencia de las mujeres de los distintos partidos políticos y la agenda de derechos de las mujeres? Bueno, sí, ha crecido, ¿no? Yo creo que a lo largo de la historia, sobre todo desde... Bueno, desde todo el tiempo, pero yo situaría el año 2002, que yo todavía no estaba en las cámaras, pero todos nos enteramos de esa reforma al entonces COFIPE de la cuota del 30-70 y que festejamos todas las mujeres. Y cómo las mismas legisladoras de nuestro partido nos platicaban cómo se construyó, a pesar de la oposición del... En el caso del PAN, pues, de la oposición del PAN y de cómo las mujeres se trasladan a los espacios de las otras bancadas, ¿no? Y eso yo creo que empezó a marcar una especie de solidaridad que ha venido permeando y que ha podido permitir... Por encima de la ideología. Por encima de la ideología, lo pasó con el tema de la paridad, en donde éramos como cuatro mujeres de todos los partidos que estuvimos en todo el pleno recabando la firma de los compañeros varones para que al subir la iniciativa, la mayoría sí. Algunos te decían que de plan no, no. Hubo uno que iba en contra del PAN. Y hubo otros que ya, dado tela, fueron a decir... Yo la retiro porque me engañaron. Yo no sabía lo que estaba firmando, ¿no? Cuando perdió su diputación. Por cuestiones de género. Sí, pero bueno. Fue muy emocionante. Ya me refiero a la constitución, a la de paridad. Y fue también que nos dimos cuenta que teníamos esa fuerza, que a pesar de que no somos la mayoría, somos el 32% y que sabíamos claramente que muchos de los líderes de los grupos parlamentarios no estaban de acuerdo, no iban a poder decirlo públicamente y finalmente se dieron y logramos sacar esta reforma. Entonces ha sido bueno. Yo actualmente estoy participando en la Comisión de Igualdad y hemos podido venir transitando, sacando cosas importantes. Nos faltan muchas por lograr, pero creo que esta legislatura que ha sido histórica por muchas cosas no se le ha dado el mérito suficiente por esta reforma, por el tema de la paridad. Cada vez que hablan de las reformas mencionan todo menos esto. ¿Quién es la que va a cambiar el país en septiembre? No necesita recursos, no necesita... En septiembre este país va a ser otro con 18 estados con más del 40% de mujeres en su Congreso local y más del 40%, 45% en el federal. Ahora, donde obliga la ley, bueno, se lo cumplió la paridad de género, pero por ejemplo, las candidaturas alcaldes. Vemos muy pocas mujeres en Guanajuato en este momento. Muy pocas. O sea, el espíritu no invade a los hombres en el tema. No, solamente en las candidaturas, en los espacios de toma de decisiones. Están renovando cosas importantes en el Estado y tampoco vemos a las mujeres encabezando secretarías ni subsecretarías. Entonces, no vemos a las mujeres encabezando candidaturas a las presidencias municipales y urge que las mujeres encabecen presidencias municipales. Entonces, es un tema que justamente hace un momento platicábamos en la presentación del libro. O sea, esta canción no se acaba todavía con el libro. Continúa y tenemos que seguir trabajando por eso. Creo que el tema de tener más diputadas en los congresos locales va a ser muy importante porque ya se va a abrir algo que todavía estaba muy cerrado. Ahí era donde todavía no se había abierto totalmente el tema, donde todavía las trampas en las leyes electorales locales, esto también va a beneficiar una reforma constitucional, pues permeó necesariamente a todos los estados del país, aunque hay intentos por revertir. Y esto también va a formar un número importante de mujeres ya con experiencia política que serán naturales candidatas a presidencias municipales. Entonces, yo creo que esto no termina aquí, en el 2015, que tendrá que tener efectos en el 2018. Y buscaremos esquemas también atractivos para ver cómo generar acciones afirmativas para que haya mujeres más en otros espacios. Por ejemplo, los partidos con una mayor disposición para capacitar también a quienes quieran participar en política, de ambos géneros, ¿no? De alguna manera todavía a mí no me queda muy claro qué quiere decir capacitación política, ¿no? A los hombres sería que puede estar... De entrada yo digo capacitación en igualdad. La perspectiva de género es un discurso muy desconocido. Uno no sabe a qué se refiere cuando uno les habla de ese discurso. Y hay muchos términos que de repente son medio difíciles, ¿no? Como el empoderamiento y como el no sé qué tantas cosas que las feministas han puesto en la mesa. Pero para mí el tema de capacitar a los políticos, a las políticas, es capacitarlas en temas de derechos a la igualdad. Es la base de todos los derechos. O sea, en el momento en que no hay igualdad en un derecho, quienes gozan de eso tienen un privilegio, no un derecho. Porque no es para todos y todas igual. Entonces, es así como decir, señores, no entiendo por qué no entienden que la igualdad es lo primero que tenemos que sostener en este país. Nadie está diciendo que seamos idénticos. Las mujeres no queremos ser hombres. Los hombres menos quieren ser mujeres. Sí, hay que aceptar que somos diferentes. Y que sí, a lo mejor, en ciertos derechos como los sexuales y reproductivos, serán diferentes los contenidos. Porque ni modo que garantice el parto de un hombre, ¿verdad? Pero garantizar el parto a todas las mujeres es un derecho a todas las mujeres. Pero, primero, no hay acciones que apenas están despejando un poco como el tema. Y voy a salirme del tema político, para irme a lo social. Cuando los organismos, tipo el DIF, o tipo los ministerios públicos, o tipo la justicia alternativa, trata de conciliar, en el caso de conflictos, de violencia familiar, pensando que están haciendo las cosas bien, que están defendiendo los derechos de la mujer, porque están sentando al señor para decirle, oiga, ya no le pegue a la señora, oiga, no la violenta. Eso ha cambiado radicalmente. Y ahí sí es donde yo me encuentro con que si hace falta que alguien les explique un poco las cosas. De alguna manera, yo creo que tendríamos, y este tema lo estábamos hablando ayer, tendríamos que revisar muy bien qué es el DIF hoy y para qué sirve. Porque tienes, por un lado, una Secretaría de Desarrollo Social en todos los estados y a nivel federal, con muchos más recursos, con mucha más capacidad. Atención a víctimas, las procuradurías también. Cualquier delito se atiende en las procuradurías, no en el DIF. Y la recomendación internacional en violencia familiar es no concilies porque estás arriesgando a que la maten. Más cuando es violencia verdaderamente fuerte. Creo que en estos temas, lo primero es definir qué queremos que sea el DIF. Lo segundo es, después de una serie de sucesos que hemos vivido con la esposa del presidente, limitar los papeles de las esposas de los presidentes, son o no servidoras públicas. Yo te digo que la esposa del presidente hoy, por ley, tiene la... ¿qué será? Ser nombrada presidenta del patronato... No, presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del DIF. ¿Por qué un Consejo Ciudadano tiene que cambiar cada seis años su presidenta y tiene que ser la esposa del... Creo que es lo menos ciudadano que yo conozco, no sé, pero creo que no es muy ciudadano el Consejo Ciudadano. Este Consejo Ciudadano no tiene ninguna atribución dentro del DIF. Va a depender de lo que la señora quiera hacer dentro del DIF. Ya hemos visto cosas como que en un municipio una señora gana la presidencia municipal y el esposo, que es un abogado muy ocupado, un ingeniero civil, tiene que ir a presidir el Consejo del DIF donde le van y le van, porque la fórmula la voltea nada más. Pero no es nacional, eso es el DIF nacional que desde hace tiempo se nombró ese consejo y entonces a la esposa del presidente se la mandó a presidir a ese consejo. Pero eso es público, no es público, es servidora o no es servidora. O sea, si no es, si sí es servidora, ¿cuál es su sueldo? Porque tú no puedes, por la ley del trabajo, obligar a nadie a trabajar de a gratis. Que no cobre. O sea, una cosa es que ella se ofrezca voluntariamente y que diga yo voluntariamente quiero sembrar árboles y bueno, lo puede hacer, ¿no? Y otra cosa es que le digan, te toca irte al Consejo Ciudadano del DIF y lo preside. Hacen un evento en Los Pinos, el presidente le da el nombramiento. ¿Es servidora o no es servidora? Y luego la directora del DIF y luego... ¿A dónde está el tema? Y luego el director. El director, la directora. Y recursos públicos, o sea, así es. Y en los estados, depende de cada estado. Hay unos que hicieron Consejo Ciudadano y otros que la presidenta del DIF es la esposa del gobernador. Y los municipios más que otros, cada quien hace lo que quiera. Y maneja presupuestos importantes. Y maneja presupuestos. Son 600 millones de empresas. Tenemos que hacer cambios, yo creo que... Que hay algo que no está funcionando. El papel de primera dama, que a mí no me gusta porque no suena muy democrático, pero bueno, es costumbre, tradición, lo que quieran. También tendría que estar normado y también tendría... Una fuerte figura simbólica de marco este debate sobre el papel de las mujeres, ¿no? Pues es una cosa increíble. Los países nórdicos, o sea, las esposas de los embajadores, las contratan, les dan sueldo como esposas de embajadores. Porque van a ser las que tengan que hacer todas las recepciones y les dan todas sus funciones, su estructura. Y pues ellas tienen que rendir cuentas. No van a la embajada a ver cuántas amigas invitan. Van a cumplir un trabajo. Entonces me parece que si en eso está la esposa del presidente, la primera dama, pues que también se norma porque tampoco es justo, ¿no? Entonces va a haber más capítulos de esta lucha. Interesantes. No, de alguna manera son los temas que me estás diciendo y son los temas que nos mandan a las mujeres. La asistencia social, la no sé qué. Si es desarrollo social, pues bueno, hasta hace poco eran mujeres, son mujeres las secretarias. Porque antes habían sido puros hombres, porque esos sí saben de desarrollo social. Las mujeres al ir y con un director hombre, ¿no? En general. Más presencia de mujeres en los poderes ejecutivos también. Necesaria. Y judicial. El libro, ¿dónde se puede conseguir si alguien quisiera leerlo? Lo pueden bajar de la página de internet del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el editor, ¿no? Sí. ¿Y alguien que quiera leerlo en papel? Sí, pues nos pueden hablar. Tenemos algunos ejemplares que nos dejaron. Sí, pero sí hay que difundirlo, ¿no? Claro, yo creo que sí. De hecho, invitamos ahí también a que se difunda. Yo creo que es una lectura. En el libro escriben varias personas. Dos. Nada más ustedes dos, sí. Lo que pasa es que entrevistamos a muchísimos. Son entrevistas sobre las protagonistas de esta batalla que fue jurídica y que fue política. Y mediática. Y le comento algunos de los capítulos. La construcción del derecho al voto y el derecho a ser votada. También hay algo de historia, ¿no? Una estrategia múltiple de litigio político, mediático y ciudadano. El contexto de los estados. Aquí tendrá Guanajuato también. Sí. La sentencia 12.624 en voz de las jóvenes. Bueno, y las lecciones aprendidas con un signo de interrogación. Como siempre hay que poner esto. Muy bien. Bueno, pues… Y si alguien te pregunta y con mucho gusto te enviamos algunos ejemplares. A través tuyo. A través de… Ajá, claro. Muy bien. Muchísimas gracias por que te hayas dado la posibilidad de venir desde Guanajuato corriendo aquí a Revista de la UNA. Y Pilar, por supuesto, como siempre. Muchísimas gracias. Y otro día hablamos de tu informe, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Y hablamos de otros temas. Y otros temas. Que esto forma parte de la chamba que haces de todas maneras. Claro que sí. Sí, por supuesto. Muy bien. Por supuesto. Muchísimas gracias. Es Clara Cher el Castillo. Investigadora social, más que nada. Y activista en defensa de los derechos de las mujeres. De los derechos por la igualdad. De los derechos humanos. Por la igualdad. Muy bien.